No es lindero, es área que se han invadido, el lindero está allá, pero es afectado. No, no, no te puedo escuchar cuando estás totalmente equivocada. Mejor, 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 mejor. ¿Y a dónde estamos aquí? ¿Y a dónde estamos acá? Estamos en el punto 6. ¿Me ubica? ¿Qué ojo le va a decir? No lo voy a decir yo. El punto 6 está aquí, aquí estamos parados. En esta partecita estamos parados. Ahí tienes el GPS, ¿eh? Sí. Entonces, este de aquí que ves así, es esa parte. Esto que ves aquí, está donde está el tractor. Donde está el tractor. ¿Ya? El bohallo viene de acá. El bohallo viene acá. Y aquí, todo esto, estaba así. Para venir a estos dos fundos ganaderos serán acá. Es lo que estamos diciéndole al hombre que están con lindantes. Porque esto ves lo que es forestal. El lindero de la empresa es esto. Todito esto se ha talado. Acá había el pasto de estas dos ganaderías. Ajá, de la señora Yolanda. Ajá, de Carmela y de Juan Julio Morel. ¿Todos son titulados? Claro. No, no, es certificado de posesión. Tiene posesión. Los dos titulados están acá, en esta parte. Ahora, yo he pedido, ingeniero para usted, he solicitado por escrito Agricultura, si tiene autorización para hacer este trabajo acá. No tiene autorización. Por escrito me lo ha entregado Agricultura. Sí, pero no venía ningún representante, ¿no? No sé, no sé, tal vez pasada venimos con Agricultura. Sí, ya venía ni.